Molaridad La molaridad es una medida de la concentración más chula Se expresa como M mayúscula y es el número de moles de soluto partido el volumen, el litro de la disolución Recuerda Dios Recuerda que el volumen es aditivo y son dos líquidos de suma Si un sólido es líquido, lo más normal es que el sólido aumenta el volumen muy poco, pero ya hemos dicho que lo despreciamos Calcula la molaridad de una disolución de 50 gramos de ácido clorhídrico vete quedando con el cuesto que te vas a hinchar no, pero no, pero te vas a hinchar parece muchas veces en 300 mililitros de agua Entonces tú lo primero que tienes que hacer es calcular el número de moles de ácido clorhídrico ¿Vale? ¿Cómo calculo el número de moles? El número de moles es la masa partido del peso molecular y la masa sería 50 gramos y el peso molecular ¿Cuál sería? Pues el cloro es 35,45 y el hidrógeno 1 36,45 Entonces habría 50 partidos 36,45 1,37 moles de ácido clorhídrico pero la he liado parda ¿Sabes por qué? Pues el ácido clorhídrico es un líquido Entonces si hay que hacer eso o suponemos que es un sólido y obviamos el volumen que tiene o queda donde tendría que dar para que tú calcularas el volumen del ácido clorhídrico la densidad de densidad me la voy a inventar 1,5 gramos por mililitro Entonces yo de aquí podría sacar el volumen de ácido clorhídrico Voy a calcular el volumen que es la masa partido la densidad 33,33 mililitros y entonces ya podría calcular la molaridad que sería el número de moles de soluto que son 1,37 entre el volumen en litro que serían 300 mililitros que son 0,3 litros más el ácido clorhídrico que es 33 mililitros 0,033 ¡Joder! para que lo eso queriendo 3,33 4,11 molar eso quiere decir que por cada litro hay 4 moles de ácido clorhídrico ¡Hala! y ahora los problemas guays 2,33 mililitros y ahora 2,33 mililitros 3,33 mililitros como